La pelota para mí fue todo, viste, y la quería tener siempre yo, no se la prestaba nadie, no la quería que la nadie la toque, viste. ¡Trinche! Dicen acá en el barrio, los que lo vieron pasar, que llevaba en el alma un sueño de libertad. El pueblo lo ha bautizado, trinche lo suelen llamar, y la tribuna explotaba, solo por verlo jugar. Dicen los que no saben, que no es un héroe de verdad, pero cuando el pueblo elige, nada lo puede cambiar. Toda la hinchada charrúa, te llevaré en la memoria, esta noche juega el trinche, esta noche se hace historia. El ganador, en el sentido que he entrado a la cancha a matarme para ganar, con los jugadores y compañeros que teníamos, era más fácil todavía. Cuentan acá en el barrio, que lo tuvieron que sacar, porque con su picardía, estaba humillando al rival. Lleva el mundo en el taco, doble caño al gambetear, el último de los rebeldes, que la cancha vio pisar. El pasado, presente y futuro, higlas y higlas de gloria. Siempre está vivo el recuerdo, siempre está viva la euforia. Toda la hinchada charrúa, te lleva en la memoria, esta noche juega el trinche, esta noche se hace historia. Toda la hinchada charrúa, te lleva en la memoria, esta noche juega el trinche, esta noche se hace historia. Esta noche se hace historia. En el potrero aprendes muchas cosas, que en la actualidad los chicos no lo aprenden, que ya no hay más potreros. Aprendes a poner la mano, a poner el cuerpo, hasta pelearte si querés. En el potrero aprendo un instrumento de pozorn invested en el他们, Gracias.